No No Bueno, voy a estar jugando en Oli Voy a estar jugando dúo yo solo No sé si traigo algún video con el Eduardo Jugo 51 Porque creo que también va a jugar Entonces ahorita apenas es el start of the world Pues voy a hacer mi claim Voy a empezar a hacer, digamos, como Solo series Aunque ni siquiera sé jugar Pero bueno, voy a hacer mi intento Y no quedar right Voy a estar sacando clips Y pues los voy a estar Pues bueno, cuando pueda los voy a estar subiendo Ahí está, ya, ya calime Bueno, ya estamos aquí en la home Pues ya está terminada Ya ahorita el PvP Se puede pegar la gente Aquí está mi home Todo esto hice un pa' bajo Aquí hice también una caída Pero no sé si funciona Entonces aquí me subo Si se cae alguien lo mato O lo atrapeo aquí Y pues ya hice the buff No sé si funcionan A ver Si se funcionan Bueno, entonces Ahorita que haya PvP Regreso Va, va, va Eh, pero que raro, ¿no? O sea, fue... Eh... What, espera, espera ¿Qué pasó? Se metió alguien en mi home ¿Eh? Sí ¿Pero no cerraste las puertas? Sí, pero a lo mejor ya estaba aquí desde hace... Pinche vato Con tu bolita ya vi que eras tú ¡Ahí! ¡No! ¡Ándele, güey! ¡No! ¡No! ¡Pero yo no tengo pods! Mal tuyo, amigo ¿Quién es Kid, culero? Yo sí, güey Yo no termine ni mi máquina Porque me matan Yo sí, acá tengo todo bien Pero aquí ahorita Eduardo me quedo Más kits ¡Se le quito la Eevee! ¡No! ¡Oh! ¡Vamos! Yo no quiero deshacerlo Ya se me quito la Eevee Hace rato que estaba aquí, güey ¿Neta? Con razón Por eso dije Por eso dije Vi algo Porque creo Vi como Vi algo Aquí en la de agua Sí, güey Estaba poniendo mi casco Sí, sí lo vi Vi el casco Dijan No, sí Es alguien No, ya morí Te vas a ganar, Omar, ¿eh? Qué destrucción Me está haciendo, Omar No, 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 no No, no 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 No, no Vení para arriba Andale aquí Te trape ahorita ¿Qué pasó, homie? Acá tengo bloques Ese vato chulo Ahí te deshago, homie No me agasas de ninguna Hijo de tu madre Vete con notch Hombre, ahorita te mato 30 segundos con notch, ¿eh? Sí Aquí te desahora Pero antes Destricción a lo más, Smush ¿Sí funciona el debuff? Sí 30 segundos en mi cabeza Casi, ¿eh? Casi No No, 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 no 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 Me caí por estar comiendo la manzana, güey Tenía un corazón Fuck Güey, tu home por POTS, ¿no? Te voy a editar, güey, vente Es que Se cayeron dos a mi home En mi trap Es un archer Y normal Sí, lo estoy tallando Oh, mames Tienes que llevar, homie Ve fuerza 2 Ve fuerza 2 Tú, Javi Te dejas de pinchar Archer de merda Ese puto No, no sé Ya te siguen Tienes que llevar, homie Eh... ¿Qué quieres? ¿Qué kit quieres? ¿Qué kit quieres? Rápido, rápido, rápido No sé Algo que me dé posiones Y ya ¿Cómo vas a mover, puta? Pues tengo full proté uno No, mames No, proté tres aquí, güey Que de este lado Oh, mames Mejor ponte el kit Archer, güey Te hace leve kit Star O, shit El archer El archer se comió un notch Chua Casi no está apareciendo A ver, a ver Javi, tengo el último kit Es el último, güey Que te lo voy a dar No, 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 no No creo que te lo voy a dar A mí no, güey Pero aquí dentro Es lo que tuvo Home de la mía Bueno, aquí estoy Aquí los estoy ¿Cómo se llama? Tagueando, güey Ajá, los estoy Tagueando Con 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 El de este que hace El que te envenena El que te negocia Ahí en esas partes de México nos dicen negociar Si Negocio Ay casi no creo que hay una asfaltra Se va a negociar esta cosa wey, vamos a negociar esto Negocialo Vamos a hacer negocio No, no es negocio, es como que hazlo wey, negocia eso Allá atrás Oh el casco también Toma mi casco, toma mi casco, te doy mi casco Tengo que evitar Ya le rompió el casco al vato Rompió el casco, muerto Muerto uno Muerto uno Van a quedar raid Dale F show, cincho Cincho con Y Quedan raid Si no, si no es que me mata a mi también Ahí se va el guerrero Javi Con mi última armadura No mueras wey, no manches No mueras Oh, oh ¿Qué pasó amigo? ¿Panic? Sí, 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 casi Es que tengo todo el inventario Tengo todo el inventario así todo hecho caca Ajá, sí Que valga la pena que fuiste Javi Si lo mató, lo matas al mal Que valga la pena Ah, creo que ya lo vi ¿Me tiro? Dale, dale, dale Somos Ali, ¿verdad? Sí, sí, somos Ali Ok, ok Yo no tengo Ali con Javi, mándame Ali Javi Ya te tiré hace rato No creen Si quieres ir a la home de ese vato, Eduardo O tirale el show ¿Dónde? ¿En qué coordenadas está? No me acuerdo wey, ya no estoy conectado Ah, bueno Vamos, vamos, vamos Wey, puede salir otro video bueno de aquí, ¿sabes? Y sí Esto, pero me voy a atrasar wey con el de mañana No pasa nada wey La madrugada es larga Cholo wey Se comió noche Ah, se salió el Joto Digo, el amigo Perfecto, ¿no? No, ya no tiene, ya no tiene Ya maté a la wey La que leí la luz Qué bueno Y después se salió Estoy conectando Amane, Amane Estoy en ello wey, estoy en ello, estoy en ello Se tiró otro Estoy grabando, estoy grabando Oh, se tiraron otros dos wey, qué pedo No, le ayudaron Javi ¿Son dos? Sí, son tres ahora Tienes que venir, Eduardo Si quieres meterte Javi, Javi Métase, métase, métase Ahí está, ahí está Oh, oh ¿Tienes metidos? Tírase, bájase Pero no tengo Dale, focus al What the fuck Oh, se cayó un wey ¿A quién tiraste? Al solo No, no me dejan, no me dejan ¿Cómo se llama? No me dejan entrar Ajá No, se me va a romper el casco Se me va a romper el casco Abre O el tierra de interbloque What the fuck No, estoy acá arriba, estoy acá arriba Estoy acá arriba Gracias, gracias, gracias Vamos a hacer, vamos a matar Todo el mundo, vamos a matar Todo el mundo, amigos Uy, se brincaron como 10 Son cuatro, son cuatro wey What? Creo que ellos quedan right también, eh No estoy muy seguro que si ellos quedan right o no Omar, debiste haber puesto cofres O sea Ah, sí, ya sé, ya sé Sí, sí, sí La neta, yo también, güey Yo paniqueo bien machín No voy a ir a punto, güey No voy, tú puedes ir a chiquito, güey Yo creo que le hacemos al focus al cincho Que es el que le hizo al focus Ajá, sí, yo soy picho No sé, ¿cómo se llama? Ciercho, con Y, Ciercho ¿La que le hiciste, favor? Sí Focus Ok, estoy en un focus en él Javi, me trata la faxia, focus, güey Si quieres pot, dime, tengo en mi inventario El Ender Chess Aguas, 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 aguas Sí, como vas de armadura Bien, pues me puse la otra La que había dado Ok Pues si quieres te reparo la de Provision 2 Tengo fixado Me lo da el kit de Extreme 3, bien Se tiró, se agarró el kit Sí, 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 vi que agarró el kit, eh El cincho, el cincho Focus al cincho Sí, fue el que agarró el kit, güey Igual puede ki dropear, igual puede ki dropear, eh Hay que hacerle focus, amigos Hay que hacerle focus Está bien, bueno, esta pelea Está chido, está chido Sí, porque me estoy pegando a Javi ¿Quieres, quieres, te reparo la armadura? Que se quede la mano un rato afuera Tú me metes ahí Vente, 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 Javi Vente, vente, vente Vente, vente, ya me combina con un chupero Sí, aguanto si le rompe la armadura Sí, sí, sí Al cincho, al cincho, cincho, cincho ¿Cómo es al cincho, cincho, cincho? Ni sé cómo se llama el tipo Sincho, cincho, círcho, círcho, círcho Es cincho, sí Oh, un corazón y medio me quedé Buenísimo Me ponía en el aire, no sé cómo lo hice Es dura nada el efecto de la voz de la noche Oh, tiró, no, 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 agarró kit, agarró kit Agarró kit, se ha gastado todo lo que quizás estando el mundo va a dejarlo más Nada, porque Se va a desaparecer todo Hey, qué loco Se metió uno, se metió uno Ahí sale, se regal, se regal, se regal, salganse, salganse ¿Qué, qué, qué? Se metió uno, se metió uno Se metió un mundo Ahí está, sí, sí, metió uno Omar, cierra acá Dale, 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 está el cincho, cincho, cincho Somos tres contra uno Uy, casi muero, Omar El cincho puede salir de un lado Y se vendría Pepe contra mí ¿Ese sale? Ya, ya lo haces Ok, ok Estamos allí, Javi, contra el cincho Porque queda ray Ok, ok, ok Atague al otro, creo que también queda ray Creo que también queda ray Buena, 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 buena Sí, 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 sí Corre, entra, entra, entra El árbol, el árbol, el árbol, el árbol, el árbol Oh, protección tres Con razón, güey Deja, voy, deja, trague al otro, deja, trague al otro Sí, 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 sí Omar, Omar Ya, 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 estoy aquí Bueno Entra, 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 entra Espera, tuve que guardar cosas en el de Chess En el de Chess Ok Dale, dale, dale Voy para adentro, voy para adentro Estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro Es el Invi, es el Invi No, el Invi es el otro No sé qué estamos haciendo, te lo juro No sé qué estamos haciendo, te lo juro Ahí está, lo atrapé, lo atrapé, lo atrapé 24 es el caso, tu Eduardo Te doy cuenta, te doy cuenta, tomo, 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 tomo Cuidado, cuidado, cuidado Javi, ¿cómo lo detectabas a Javi? Ahí está, los atrapé los dos, los atrapé los dos Saludos, acá están No, pero el sublux no tiene nada Digo, el cincho Sí, sí, a él Solo es mi camarada Güey, pinche... pinche pelea de 10 años Ya le rompiste el casco otra vez Ay, yo también quiero kills, yo también quiero kills, yo también quiero kills ¡Buena, buena, buena! Quedó un raid, ¿no? Ya quedó un raid, ¿no? F...F Show Gang Sí, quedó un raid, güey Con el cincho, güey A huevo Quedó un raid, güey Y...y los al... A huevo, güey, los dejamos raid, tú Quédó un raid, úteroma, águerbe Coppile Son, bed, conmigo Y Gracias por ver el video.